Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Buenas tardes, ¿sigue estando disponible? ¿Está liberado? No, es Movistar. ¿Entonces viene en su caja? Sí. ¿Dónde entregas? Metro Ecatepet. ¿Puede ser hoy? Sí, ¿a qué hora sería? Disculpa. Permíteme unos minutos, sí me interesa, déjame ver si puedo salir de una vez. Ok, ¿me confirmas porfis? Sí. Gracias, te lo agradezco mucho. A ti. Oye, las dos Sims son Movistar, ¿verdad? Listo, puedo en este momento. Amiga, en unos 40 minutos a lo mucho llegaría al metro. Ok, yo estoy a una calle del metro. Yo vengo de San Andrés. Yo vengo de San Andrés, mira. Ah, ok, casi a las 4. Por cuestiones de mi seguridad, veo los perfiles de los vendedores. Entré al tuyo y vi que es tu familiar. Él y yo éramos compañeros de trabajo en Honda. Me imagino que llegas. Sí, ¿así? Te menciono eso para que no desconfíe de mí. Es mi pareja. Mucho gusto. No, está bien. Yo era de Honda. Ah, ya, pues mucho gusto. Me vas a conocer Fodonga porque hoy me tocó qué hacer, perdón. Bueno, para cerrar trato. Ja, ja. NTP, yo ando igual. Claro. 650 pesos, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Estarás por fuera del metro o dentro? Tú dime. Yo estaré adentro. Te digo que vivimos a una calle de la estación. Ah, ok. Te voy los torniquetes del lado de la comercial. Sale, ya voy en camino. Ok, te veo ahí. Voy de pantalón de mezclilla. Te pagaré con uno de 500 y 200 para que lleves cambio. Ok, listo. Ya estoy en los torniquetes. Aún no llego. NTP. Llegaría como a las 4. Espérame, porfis. Aquí te espero, claro. Yo de pantalón beige y un suéter Hinda. Ok. Pregunta, ¿qué ando y es? Más o menos, ¿cuánto tardas? 8.1. Unos 40 minutos. Ya tomé la combi, Sao. Hola, ¿estás por aquí? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra. Oye, tengo una pregunta. Quisiera saber, sin ofenderte sobre todo, si el cel es comprado en su totalidad o es comprado a crédito o algo similar. Comprado. Es que dejó de funcionar del chip. Lo llevamos con un técnico y resulta que el celular es reportado como robado y el email está bloqueado. No sé si tú lo reportaste o algo así. No, para nada. Déjame checarlo. Qué raro. Quisiera saber dónde lo compraste. Si en Movistar nos ayudaría mucho a que les marques porque tú tienes las notas. Eres la clienta. Sí, lo checo. Te lo agradecería mucho. Te cuento, no nos dejó usarlo. Ningún chip agarra mismo de Movistar. Pensamos al principio que era la línea y el celular, pero hasta que un técnico lo revisó y salió el reporte. Tenemos con eso un problema desde el jueves. Mira, te mando captura. Si lees la primera imagen, dice que hay que hablar desde la tienda donde la compraste. Yo no podría porque soy la segunda dueña. Te agradecería mucho tu apoyo. Hola, discúlpame la insistencia, pero necesitamos usar el celular para trabajar. O dime si puedo ayudarte yo en algo para agilizar el problema. Hola, ya llamé y según ellos lo tienen en su sistema activo. Ah, es que ves que te envié las imágenes, nos dice que está reportado. Pues ya no sé qué hacer entonces. Pues en verdad no mentimos, por eso te mandé las capturas. ¿No te dieron alguna otra solución? Por favor, o dime la verdad para que encontremos la solución. En serio, necesito y me urge usar mi celular. No. Mira, te estoy pidiendo bien las cosas. Ya nos dijeron en Movistar que sí está reportado. Ya sea porque tú no pagaste tu plan o no pagaste el celular a crédito. Me dijeron que tienes que hablar y pedir que te quiten el reporte. Se me haría mal plan que nos hagas esto. Cuando te pagué el celular y creo en ti. Sí tengo pena, pero ya hablé, ya les expuse el caso y esa fue su respuesta. Ya no sé qué más hacer. No puedes decir eso. Acabo de hablar hace unos minutos. ¿Podríamos ir a donde lo compraste? Voy a volver a llamar al rato. Llevo yo el celular y tú vas conmigo con tus papeles. Llego a mi casa y lo hago. Por favor, cada día que pasa es estar incomunicado y mi esposo no puede trabajar bien así. Sí. Te envío las capturas para que les des el número de e-mail. Está bien. Me dijeron que hablas. Te piden información de tu pago del celular, tu nombre y tus datos para comprobar que sí eres la dueña. Dame chance. No estoy en Ecatepet. Vengo para Cautitlán, Iscali, con mis papás. Tengo un problema personal. Llego y marco. Después pides que quiten el reporte del e-mail. Que tú, la línea de tu Movistar, lo estás usando aparte. Tu chip está en otro teléfono. Si me das chance de llegar, por favor. Ok, tenme al tanto, por favor. En serio, me urge. Sí. ¿Ya pudiste hablar? Por favor, entiende mi urgencia. ¿Está ahí? No me ignores. Quiero que me devuelvas mi dinero. Estás haciendo fraude. Tendré que recurrir a medidas extremas. Señora mentirosa. Ahí les va el contexto. Esto sí está bien fuerte. Resulta que ya se puso en contacto con el esposo de ella. Pues, obvio, lo conocía. Y le mencionó del celular. Ella, cuando se lo vendió, le dijo que su esposo lo había comprado. Se lo había comprado a los niños, pero que los niños no lo habían querido. Y que por eso lo vendía. Y resulta que el esposo ni sabía de la existencia del celular. El celular se lo regaló su amante. Pero como han de haber tenido algún problemilla por ahí, ella vendió el celular y ¿a qué lo reportó? Creo que se divorciaron.